Feliz Domingo para todos. Este es el primer domingo de cuaresma. Como todos los años, este primer domingo durante el tiempo santo de nuestra conversión habla de las tentaciones. El pasaje escogido es el de las tentaciones que Cristo sufrió en el desierto. Estamos en el ciclo B. Es el evangelista Marcos el que nos va a acompañar, el que nos está acompañando. Y por eso, el texto de las tentaciones está tomado en los versículos 12 y 13 del capítulo primero de Marcos. El año entrante, el evangelista que nos va a acompañar será Lucas. Y de nuevo tendremos el pasaje de las tentaciones, solo que según la versión de Lucas. El siguiente año tendremos a San Mateo. Y una vez más, el pasaje para el primer domingo de cuaresma será el episodio de las tentaciones, esta vez según San Mateo. ¿Por qué subrayo esto? Porque es evidente el mensaje que nuestra iglesia quiere brindarnos en el primer domingo de cuaresma. Que la vida humana supone combate, supone dificultad. Hay tentaciones, hay desvíos. No todos los caminos nos llevan a nuestra meta. Y por eso hay que estar alertas, porque podemos extraviarnos. Porque hay atractivo en cosas que nos apartan del supremo bien. Y hay dificultad en las cosas que sin embargo nos llevan al verdadero bien. Por eso necesitamos ser recordados de la importancia de la victoria en la tentación. La versión de las tentaciones que presenta San Marcos es la más breve de todas. Esto no es extraño, porque el estilo literario de Marcos es ciertamente muy sucinto. El mismo espíritu que lo ungió en el bautismo es el espíritu que, según la expresión griega, lo empuja, lo saca al desierto. Creo que alguna explicación necesitamos sobre este hecho. ¿Por qué entre el bautismo de Cristo y su ministerio público está esta especie de paréntesis que son las tentaciones? Es decir, el tiempo en el desierto. ¿Qué función cumple este tiempo? Hay por lo menos tres funciones. Primero, Cristo recapitula en sí mismo la historia del pueblo elegido. El pueblo estuvo 40 años en el desierto. Cristo estará 40 días. Pero el desierto fue el tiempo de incredulidad, de infidelidad del pueblo de Dios. Tiempo en el que recibió dura recriminación de parte del Señor. Tanto que en el Salmo 95 hallamos estas palabras. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Porque es un pueblo que quiso poner a prueba a Dios. Un pueblo que se mostró resistente para creer en Él. Cristo, en cambio, está como deshaciendo los pasos, decimos en Colombia. Está desandando el camino. Si por 40 años el pueblo fue tan rebelde que llegó a producir asco en Dios, por 40 días de durísimo ayuno y oración, Cristo será aquel que desanda ese camino y hace al pueblo grato al Señor. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque Cristo tiene que vencer primero en sí mismo lo que luego enseñará a otros cómo vencer. Toda la vida cristiana tiene que ver con la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el demonio. Mal podría Cristo enseñarnos estas cosas si Él no hubiera experimentado primero el vigor y la dureza de la batalla, pero sobre todo experimentado que la victoria es posible. Y eso es exactamente lo que encontramos en el pasaje de las tentaciones. Cristo vence primero Él para luego llevarnos a nosotros a la victoria. En tercer lugar, Cristo está mostrando que las grandes obras de Dios no nos envían en primer lugar a la acción. Primero hay que asimilar. Cristo en su bautismo recibió el poder del Espíritu Santo, no para sí mismo que ya lo tenía, sino para la misión que había de realizar con nosotros. Es una efusión única. Es toda la fuerza de Pentecostés concentrada en una sola persona. Pues bien, Cristo está mostrando que esa efusión, que ese tamaño de don del Espíritu, y en general todo regalo de Dios, nos llama en primer lugar a la interioridad. Primero tienes que valorar, primero tienes que agradecer, primero tienes que asimilar lo que Dios te ha dado. O como dice el carisma de la orden de predicadores, primero contemplar, y sólo después podremos dar el fruto de lo contemplado.